Identifican como el Beto Riendas, o el Chaveto, al sujeto que disparó en contra de un empleado del comercio, Molotes David, la madrugada del pasado 21 de enero. Página Negra dio a conocer que el agresor está ligado a la Organización de Comerciantes 11 de Marzo, que se ubica en el primer cuadro del Centro Histórico de Puebla. El video dado a conocer tras la agresión permitió a vecinos del barrio de San Antonio señalar a el Beto Riendas como un golpeador de la organización que dirige Martín Juárez. Incluso lo vinculan con la banda de La Bola, que azota a los usuarios de las rutas de transporte público de la zona, además de estar relacionado Rafael N. Elcalusa, quien fue señalado por el homicidio del productor de radio, Eric Bolio. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital, donde tras extraerle la bala, se le reportó estable y fuera de peligro. La rutación, quien fue señalado por la zona, carbón.